¿Cómo es humano? ¿Cómo es humano? ¿Cómo es humano? ¿Cómo es humano? Y de montones yo conocí poca gente realmente valiosa como cuadros, digamos, pero no como cuadros militares o como cuadros políticos, sino como cuadros humanos. ¿Quién? Es muy poca la gente. Unos tipos que rescato es a Paco Urondo. Es realmente una persona que era humana. Es muy difícil explicarte. Pero ¿cómo es humano? Podrían decirme qué sé yo. No, pero era un terrorista. Olvídate. Te hablo de la persona. Te hablo de los norteamericanos en Vietnam, de los alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial, de los rusos, de los israelíes, no importa. Más allá de los actos de barbarie que se cometen en la guerra, hay gente que es humana y gente que no es humana. Claro. En todos los ámbitos. Entiendo a todos los que me putean. No entiendo que... A ver, ahí en el 73 ya entramos con Cámpora. Ya entramos con Cámpora. Con Cámpora. El primero, la figura de Cámpora para vos. O para lo que significó para esa juventud del 73, Cámpora el tío. Es bueno. Es bueno. ¿Marculado por Perón o menos apreciado por Perón? Menospreciado por Perón. Sí, es bueno. ¿Está capacitado para la presidencia de Cámpora? Evidentemente no. Evidentemente no. ¿A ustedes lo liberan y muchos se van a Chile en el 73? Sí, yo me quedo. Yo me quedo expulsado por los montoneros. Porque los montoneros, como yo me voy de montoneros después de Trelew, me inician un juicio revolucionario. Como no pueden, digamos, hacer juicio... Siempre tuve un pica conmigo. Yo nunca lo entendí cuáles son los problemas. Ahora, cuando comienzo a asociar la muerte de Arambugo, me doy cuenta que las unidades de combate de montoneros, en esa época, estaban dirigidas por todos los tipos que venían de La Calera. Por el grupo original de montoneros. Estamos hablando, perdón, para aquellos que no recuerdan, la ciudad de La Calera en Córdoba fue tomada por montoneros, robaron un banco... El primer hecho de ellos, ¿no? Es importante. En procura de lograr armas dentro de la comisaría, los integrantes de este presunto comando han realizado esto que ustedes están viendo. Numerosos efectivos han concurrido para copar la localidad de Calera, impidiendo así el retorno de algunos de los miembros del comando montoneros que accionaron esta mañana. Cuando muere Jorge Escribano... A ver, cuando yo soy montonero había 32 combatientes. No había columna oeste, una cosa suelta. Estaba la columna norte y la columna sur. La columna sur tenía tres unidades de combate. Una de Capuano Martínez, la otra dirigía Rostito y la otra Jorge Escribano. Tres personas de La Calera. Jorge Escribano, yo era el segundo, y tenía absoluta confianza en mí, me quería mucho. Cuando lo mata Jorge Escribano, eso pasó a dirigir esa unidad de combate. A partir de ellos comiste a ser enemigos de montoneros. Nunca me lo pude explicar. ¿Simplemente por ser enemigos? No, sí, porque era mujeriego, por lo que vos quieras. Siempre era un invento. O sea, te comiste a la mujer de table. Exacto, exacto. Yo no sé si decir cortar acá, pero ya lo conté de tanta en especie, lo voy a contar. El primer día que yo entro a Montonero, entro yo y otra persona que está viva todavía, que se separó, que fue diputado de la Nación, amigo de Gullo. Cuando entro a Montonero, imaginate, yo vengo de la FAPA. El Pinguli me recluta para Montonero. Cuando le preguntan, ¿qué opinas de este tipo que reclutaste? Dice, me parece un tipo excelente. Quizás medio loco, pero excelente. O sea, porque yo para ellos era un anarco. Claro. Cuando ganaste mi experiencia política para ellos, ellos eran universitarios. Claro. Yo era un tipo que estaba en la calle, venían de un paventillo. Bueno, perdón, un paréntesis. Hay algo que llamar la atención, que todo el imperado de Montonero o la mayoría eran chicos bien. Sí, sí, sí. Eran clases medias y clases medias altas. Exactamente. Cuando yo voy a... me hago cargo de esta unidad de combate, me hago cargo de una villa, que es la villa Itatí. Sí. Que está en Bernal. Hoy es una villa gigante, en esa época una villa relativamente chica. Ingreso a la villa en la FAPA. Sí. Cuando entro a Montoneros, ellos ya tenían una base. Y ellos no podían entender eso, porque no era gente de confianza para ellos. En el fondo, digamos, ¿qué opinaban? Si vos lo ves, como puede verlo un racista, para ellos eran negros cabezas. No se puede confiar. ¿Entendés? Gente rara, ¿viste? ¿Tenían examinadas de nenes bien? Sí, claro, claro. Por ejemplo, tanto se habla de los Montoneros en las villas, en los lugares carenciados, perdón. Después de los 73. Después de los 73. Sí, esa se habla. No sé, pero ya la cúpula estaba afuera. Claro. Te quiero decir, la cúpula, digamos no, no es la que entra a las villas. Sí. Después la gente va entrando a las villas. La militancia, digamos. Claro, y se va sumando. Entonces ellos se adueñan de ese trabajo de las villas. Mira. Que son los que murieron. Claro. Es lo que hablamos hoy. Los miles que mandaron. Porque la organización les dijo, el enemigo va a atacar de la periferia al centro. Y bajito habrán dicho, rajemos nosotros. Y así fue. Y después llega Perón al país. Dos veces, ¿no? Sí. En noviembre y después. Sí. En noviembre, cuando viene Perón, yo creo que le había visto la pata a la suelta allá. Estábamos en Tortuguitas, en una casa clandestina, donde estaba todo el armamento. Y estaba la madre, yo estaba con mi hijo, con mi primer hijo y su madre, que ahora es de carta abierta. No tengo ningún contacto con ellos. Entonces, este... Se perdió contacto en forma estúpida y por cosas de la vida con... Con mi hijo, que era mi hijo mayor, ¿no? Este... Y todos desesperados porque venía Perón. Entonces, yo me quedo en la casa, cuidando la casa, y el resto se va a seis. Porque eran cansados, qué sé yo. Yo no me fui. Me quedé cuidando la casa. Pero cuando se repite que vine a Gaspar Campos, sucede lo mismo. Y ahí es donde ellos les intriga, porque si vamos a Gaspar Campos, digo, no, yo no voy. ¿Cómo nomás? No, no voy. Yo me cuido la casa. Pues ya la cuidaste la vez pasada. No, no quiero cuidar la casa. La casa está en el armamento, ¿no? Y no me produjo ninguna emoción. A ver... Hay cosas que yo no se discuto, ¿no? A veces me dicen que soy un hereje. El Papa es el representante de Dios en la Tierra. Y yo digo, no, el Papa es el representante de los hombres ante Dios. Y ahí había un problema también con respecto a Perón. Para mí, Perón, digamos, el pueblo se sentía representado en Perón. Pero yo creo que Perón no representaba al pueblo. Que no podía abarcarlo. porque había pasado un ciclo. Lo que la gente no entiende, el Perón no existe. No existe. El Perón cuando se habla del movimiento está hablando de un absurdo. El Perón es el epifenómeno de un largo proceso comenzado en los años 30 que claudica en el 55. En ese epifenómeno se produce, o se amalgama, lo que es un movimiento. Pero sucedido, o muerta la flor, digamos, lo que queda no fueron semillas. Yo creo que fueron, o si fueron semillas, pero que nacieron mal. Pero ya no era la misma planta y el mismo proceso. El Peronismo es un fascismo tardío. Lo digo peyorativamente, no. Cuando Perón, como hombre de confianza de Uribur, dan el golpe en el año 30, ellos piensan o tienen proyectado un país como Italia o como la que se estaba gestando en Alemania. Es decir, potencias industriales y mundiales. Teníamos todo para hacerlo. El contragolpe, creo que fue Rocca, ¿no? O... No, justo, justo, me equivoco. Cuando justo, digamos, ya toma el gobierno, se desvirtúa todo eso. Perón logra restablecer esa idea a partir del 43. Pero ya la Argentina no tenía sus aliados, que eran Alemania, Italia, Japón. Ahora algunos me preguntan, ¿pero hubiera sido un error? No. Porque Argentina tenía capacidad de mano de obra europea por toda la inmigración. Argentina podía haber desarrollado la industria, y haber tenido un gobierno fascista. Hubiéramos ido a la guerra junto con Japón, junto con Alemania, junto con Italia, y nos hubieran destruido como ellos. ¿Pero qué son hoy en día Japón, Italia y Alemania? En cambio, desperdiciamos esa mano de obra, ese proceso industrial, y quisimos reproducirlo después con manos de obra del interior y de países limítrofes. Imposible. Ya no existía más. Entonces, lo que la gente no entendía, que ese Perón que venía, era un político. Claro. Ya no era un estratega. Era un estratega político, pero de la política. Claro. No de la nación. Soluciona filtraciones y goteras en tu techo. Aplica Megaflex no crack. Un producto de calidad superior, flexible, mega resistente. Única membrana con tecnología no crack. Un producto diferente. Pasemos a López Rega, que es un personaje que, digo, se habla mucho del proceso, se habla mucho de los militares, pero López Rega casi en la historia como, con lo fuerte que fue, fue el poder completo, con la triple A, con todo, se habla muy poco de López Rega. ¿Cómo viste vos ese tema? Yo creo que López Rega nunca hizo nada sin la anuencia de Perón. López Rega nunca dio un paso sin Perón. ¿Vos lo querés que lo manipulaba Perón? No. En absoluto. Yo creo que Perón era Perón. Estoy segurísimo de eso. Hasta dos minutos de morir. Sí, sí. Estoy segurísimo. Hay un amigo que no queda el nombre. Es un tipo grande. Muy importante, pero muy importante. Un tipo muy relacionado a la inteligencia norteamericana. Un día va con la mujer por Madrid, caminando. La mujer le dice, pasa por la puerta de Puerto Hierro. La mujer le dice, acá está Perón. Ah, me gustaría conocerla. ¿La querés conocerla? Le dice. Sí, le dice. ¿A qué podés? ¿Cómo no? Te lo toca timbre. Sale un tipo y le dice, mire, yo soy fulano de tal, que ya no me conoce, pero mi señora quiere conocerlo, patatín, patatán. Entonces, tipo, espera un momento. Cierra la puerta. Hace unos minutos y viene un oficial. Te custodian. Entonces, le plantea vuelta la situación y dice, espera un momento. Al ratito vuelo y dice, el general los va a recibir. Cuando entran ellos, van entrando, hay una escalinata y sale Perón abrochándose la camisa. La camisa. Dice, disculpe, no sabía que venía la señora, dice. Los hizo pasar. Eso fue, bueno, poco antes de venir a Argentina, ¿eh? Siete horas lo estuvo hablando y le dijo, mire, general, si yo no fuera radical, me hago peronista. Dice, si yo no fuera, después me decía, en mis convicciones no hubiera sido un tipo tan seguro, me hago peronista. O sea, la lucidez que tenía Perón al fin del 72. Y la parra. Y la parra. O sea, López Río fue el brazo ejecutor de Perón. ¿Vos crees que la AAA fue Perón? Yo no sé si le dijo, formó la AAA, que es obra que un, habrá dicho, loco, limpiame a esta gente. Claro. Sacá a esta gente del medio. O se nos aguanta todo. Entonces, podríamos decir que Perón, en España, desde España, creó un monstruo que después, cuando llegó al país, no pudo parar. Es como, la bestia que se inventó. ¿Por qué no quería parar? ¿Por qué hubiera querido pararlo? Nos quería parar a nosotros. ¿Cómo hubiera querido pararlo? ¿Por qué hubiera querido pararlo? Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, como Perón era todo, y de repente, había un tipo que era secretario de él, y forma un aparato paramilitar, entonces, un imbécil Perón. No, Perón era un imbécil. Sabía muy bien. Te lo dejo en manos tuyas, yo estoy viejo, haces esto. ¿Cómo fue el echado de la raza de Mayo de Perón? El enojo de Perón y el famoso Inverbe. Sí, sí, nos elojamos mucho. Este, Perón traidor, a vos te va a pasar lo mismo que a Bandor, le cantábamos. Y ahí se puso loco. A través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan, que hoy, resulta que algunos imbéciles pretenden tener más méritos que durante 20 años lucharon. Y ahí comenzaron los palos, sí. Los palos. Y ahí comenzó Ruchi, en la mira. Claro, claro, claro. Porque, el problema del Ruchi viene antes. El problema del Ruchi viene el 20 de junio. Porque, es muy oscuro lo que pasó el 20 de junio. ¿Le tiraron a todo el mundo? No, no es cierto. Yo llego con la columna capital hasta frente del palco. Ahí no sonó ningún tiro. Yo estaba armado y estaba prohibido. Los montoneros habían prohibido que la gente vaya armada, aunque ellos estaban en un blindado armado. Yo, viste, por ley, aprendí que de la cárcel salgo y de las tumbas no. Y siempre me dijo mi viejo. Así que yo iba armado, iba con un 28. Y yo iba al palco. Y al lado mío, ahí había una columna del Ejército Liberación 22 de Agosto. O en esa época, todavía se llamaba ERP 22 de Agosto. Y estaba ahí, al lado del palco, ahí donde estás vos. Estaban ellos. Y el tiroteo era allá. Y acá, al lado mío, estaba a unos 4 o 5 metros ahí, Leonardo. Y se hablaban de los tiroteos, qué sé yo. De repente Leonardo se va del palco, no hace una discusión, y ahí desaparece. Y se va al hotel. Y en el hotel sube, abre una habitación del hotel, y ahí encuentra unos pibes, algunos estaban muertos, y otros los estaban cagando a cadenazo. Él le saca el arma, pero esto es textual, lo contó él, salen todos lados, los testigos también, los que se salvaron, lo contaron en las Naciones Unidas. Le saca el arma a uno de los custodios, decile a José Borreucci, que pare o me mato ya mismo. Entonces paran, y esos pibes los salvan, se los lleva la ambulancia, qué sé yo. Y después declaran ellos, cuando van al exilio a Suecia, declaran cuentas en esa historia, tal cual. ¿Qué pasó? Rucci, fue partícipe, ya fue emboscada, no tengas ninguna duda, que fue emboscada, pero nunca pensó en bajar ahí. Estaban esperando la columna sur, fue una demostración de poder, no sé, es muy confuso para mí, hubo muchos muertos, yo fui a buscar a Alberto Simona, a la morgue, y me acuerdo que había una mujer con un tiro, en la barriga, una mujer embarazada, con un tiro muerto en el estómago, por acá. Y llevamos el cadáver nosotros de Alberto Simona, eso me acuerdo. Pero fue muy oscuro todo, y yo ya no pertenecía a Montonero. Yo estaba en la juventud peronista, pero buscaba un tipo de confianza, y la flacana, que fue la que después se mete con Pernía, es la que me nombra a mí en ese momento, que vaya a buscar a, que estaba en el local de la juventud peronista, que vaya a buscar a Alberto Simona. Ahí estaba en Satinsky, y no me podía ver, me odiaba, me tenía un odio tremendo. Este, y es muy oscuro lo que pasó ahí el 20 de junio, es muy oscuro. Cuando, y ya retomamos de nuevo con lo de Ruchi, pero, lo contás, la verdad, lo contás contando del peces, que, que uno se transporta, en esos momentos, cuando llegabas a tu casa, o llegabas al lugar donde dormías, que, que, no, que pensabas? Aún no había conciencia, en ese momento era todo tan rápido que... No, yo siempre, siempre llevé la pistola en la mano martillada. Siempre, 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 siempre. Llevo una cita, y tenía la mano en el bolsillo. Siempre, siempre, siempre. Siempre tuve miedo. Siempre tuve miedo. Dos cosas te voy a contar, que para mí, me marcaron la entrada, y la salida de Montoneros. Me recluta el Pinguli, en Huilde, Sarandí, frente al parque, las cinco de la tarde, en la parada un colectivo. Me van a pasar a buscar, así de gente, obreros, mujeres con nene, de repente, para una camioneta, 1500, verde. Y me llama, una piba que ya conocía, me han presentado, que es la que me hace el enlace, que era cordobesa. entonces, me dicen, subí, yo subo, cierro la puerta, encima abrí, que sube alguien más. Cuando subo, sube la vieja, el arrotito. Entonces, así la conocí. Entonces, voy a cerrar los ojos, que yo cierro los ojos, para en una casa, en un garaje. Bajamos, una sala, ni me acuerdo como eran esas casas, pobre viste, de, una mesa, un poquito más larga que esta, tres sillas, una, dos, tres. Yo, un tipo sentado acá, que no lo conocía, y otro tipo ahí, que tampoco lo conocía, que después fue diputado, que te conté. Bueno, nos sentamos ahí, cinco mujeres, arrotito en el medio. Era un juicio revolucionario, que le hacían al otro, que estaba sentado acá, que era el gordo Luján. El gordo Luján, bueno, fue uno de los últimos jefes, que estuvo acá en Montonero, cuando lo mataran, este, en la capital, en la Universidad de Buenos Aires. Era cordobés también. Y la mujer murió, en Córdoba, en un tiroteo, que le tiraron por una bazooka. Que la amiga mía, se la presenté yo al gordo. Como el gordo Luján acá, era un juicio revolucionario, por degenerado. ¿Por qué? No, no eran cinco, eran cuatro, porque me equivoco siempre, eran cuatro mujeres. Las que me llevaron el auto a mí. Sí. Una gordita, que vive, que un día me la encontré. Otra, que no sé si vive, que estaba embarazada. Y a rostito. Por inmoral. Porque si la gorda se había quejado, digamos, de que estaba noviando con ella, y se había acogido a esta, y se había acogido a esta. A mí los ojos me salían así. Era un juicio, qué sé yo. Entonces, bueno, lo degradaron. Y como yo entraba, a la unidad de combate, a mí me daban una unidad revolucionaria, es decir, que no eran de combate, tenía que preparar. Al gordo lo degradan, y lo mandan a mi unidad, a mi unidad. Pero lo más cómico de todo, es que el gordo en un momento dice, dice, ¿pero cómo te atreves? Le dice, hija de puta, si vos te pasás la vida chupándome la pija. Así conocí yo a Montonero. La contestación fue esa. Si vos te pasaste la vida chupándome la pija. Artito. A mí se me cayó el alma al suelo. Pero a partir de ahí, sabía que tenía que tomar distancia, digamos, con esas mujeres. la otra vez, a eso le damos. que me llegas a sorprendible.